Señores, vámonos con esta parte que es la última parte de este programa, la ronda de chistes. Ahí te va, dame una maldita oportunidad. Si no te hice reír en todo el programa, ojalá y con este chiste mío y de mis invitados, te la puedas curar un rato con nuestros... Él es... Javi Cardona. La Jota Cardona. Gracias, gracias, gracias. Oigan, es que ustedes quieren puro chiste grosero. No, señores, hay chistes... Hay chistes bonitos. Por ejemplo, ¿saben ustedes cuántos coches chocó Pancho Pantera? ¿Cuántos? ¡Eh! Ninguno. ¿Por qué? Pancho Pantera se puso depresivo desde que Secretaría de Salud quitó a todos los personajes de los productos. Y cada auto que manejaba, lo manejaba ebrio. Y lo chocaba, y lo chocaba, y lo chocaba, y chocó mil. Chocó mil. Está bien pendejo, pero bien bonito el chiste. Es que a mí me gusta esa comedia, la pendeja digerible. Chistes mamones. Y sigue. Él es... ¡Ferny! ¡El aplauso! No, a mí sí me vale madre. Una vez estaban dos vatos. Pero no era chocó, güey. Y el otro le dijo... ¿Tú cómo te diste cuenta que eras homosexual? No, pues una vez volteé y me vi cuatro huevos. Y ella valía madre. Vámonos del otro lado del estudio con los maestros, con los chingones, los senseis. Él es el cometa, Dayanita y los rechiflados. ¿Qué pedo, banda ánimo? ¡Oh! ¡Qué amigas! Y acá la plática está bien chida, bien amena. Oye, estaba un güey que fue a un lugar donde dice open. Y eso es madre, ¿verdad? Que dan masajes, pero... Dan masajes... Bueno, dice masajes, pero no dan masajes. Ya es un desmadre, ¿no? Mucho poco. Oye, llegó ahí el vato y llegó directamente así. Y llegó así. Tenía un problema, tenía un problema. O sea, así como que... Estaba malito. Sí, estaba malito. Estaba malito. Y luego, quiero cinco viejas, cinco. Temblaba de todo el cuerpo. Quiero cinco viejas, cinco. Cinco, cinco. Y nadie lo pelaba, ¿verdad? Pero bueno, me sacó la cartera. No, se le... Como avispas. Quiero cinco viejas. Y aventó los chingos de 500. ¡Ah! Empachado. Ahora sí, ahora sí lo pelaron. Y ya vino la madrota. La madrota, ¿verdad? ¡Eh! ¡Atiéndanme ese cabrón! ¡Ah, madre! Cinco viejas. Oye, cinco viejas. Lo llevaron al cuartito. Y le dijo a uno así. Atiendan al terremoto. Sí. Atiéndanle a este que anda bien terrible. Le dijo, ¡eh! ¡Amá, tú, tú! ¡Agárrenme la mano! Y ahí le agarró una mano, ¿no? ¡Tú, tú, mi amor! ¡Tú! ¡Agárrenme una pata! Porque le temblaba todo, güey. Y le dijo, ¡agárrenme otra pata! Y ya. Al cuenta como que le agarraron. Y ya. Pero todavía le seguía temblando medio cuerpo. Y luego le dijo, ¡agárrenme la otra pata! ¡Tú, tú, mi amor! ¡Tú, tú! Y le agarraron la otra mano. Oye, ya estaba así el vato. Ya nomás movía la cabeza. ¡Tú, mi amor! ¡Tú, tú, tú! ¡La quinta! Empínenseme. ¡Ay! Ya se puso en movimiento. Se puso en posición. ¡Chulada! Todo sabroso. Bonita espalda, compadre. Hasta podías poner la chevia y todo. No se caía nada. ¡Chulada! Podías poner el cenicero y todo el pedo. Bonito así. Se acomodó y le dijo a las otras. ¡Ahora sí! ¡Sueltenme, hijas de su p*** madre! Ya se acabó, güey. Ya se acabó. Y luego... Y luego... Hace cuenta que era un cochinito que no lo querían sus amigos. ¡No lo querían sus amigos! ¡Ahhh! Y una vez dijo, me voy a ir. Me voy a ir de viaje. Y contrató un servicio. En una agencia de viaje se fue el cochinito. Se subió. El viaje iba para París. Llegaron a París. De repente se fue el avión de regreso. Y el cochinito se baja del avión. Regresa y... ¡Qué pedo, güey! Me dejaron aquí. O sea, qué mala onda. No lo puedo creer. ¡Qué mamones, güey! Me dejaron. Y de repente... Dice, otro viaje. Y se va a China. Y los amigos no lo querían. Y se fue el avión. Y se baja el cochinito. ¡Qué mamón, güey! O sea, me dejaron aquí. ¡Qué oso! ¡Qué vergüenza! Me dejaron. Y de repente se fue. ¡A África! Quiero hacer a mí el cochinito. ¡Se baja el cochinito! ¡Negro! Oye, lo dejaron y se baja. ¡Qué oso, güey! ¡Qué vergüenza! O sea, me dejaron. ¡Qué pedo! ¡Oin, oin! De repente se fue a Egipto. ¡Oh! Y se bajó y lo dejaron. Y ya se quedó. ¿No tenés un WhatsApp? Y se quedó. Es que ya no se ve qué decir. Bueno, ok. Es un chiste. Dicen por ahí. Hermoso. Entra un vato al consultorio del doctor. ¡Doctor! Señor, señor. Oiga, traigo pedos ahí en el cacho de carne ese, en el... En el cacho de carne. En el sin hueso, hombre. En el encés, en el cíclope, en el casco alemán, pinche. Traigo pedos de bacho ahí en el... Requesonudo. ¡No, es un pedo bruto! ¿Qué le pasa? Pues mire, ahí le va. Y donde se saca el enfermito. El doctor impuesto a ver cosas. Pasadísimas de... Nomás escuchó afuera del consultorio. ¡Su puta madre! ¡No! ¡No, si estaba cabrón! ¡Gacho! ¿Qué le pasó? Para eso te estoy pagando, pate. Pues dime tú, pues yo qué chingado. ¿Para qué vengo? A ver, primero que nada. Cuénteme su día a día. ¿Qué pasa con usted? Tengo que entender cómo es su vida para saber qué le está pasando en el pene. ¿En el qué? En el miembro reproductor varonil. ¿Eh? En el pinto. ¡Ah! No, pues mire, yo me despierto como a las seis de la mañana, porque yo trabajo temprano, yo me despierto a las seis. Este, desperto a mi vieja y pues le echo un palo, chinguesa madre, pues qué, pues ya estamos ahí. Le echo un palo a mi vieja y... Luego voy, desayuno, me meto a bañar otra vez, le echo otro palo a mi vieja y luego me voy al jale. Cuando entro al jale, ahí en la caseta, está la de vigilancia. Bueno, le echo un palo de vigilancia ahí a chingar su madre. Entro a jalar, como a las doce y media una que salimos al lonche, en lugar de ir al lonche, pues me chingo a la esposa del patrón, pues ahí está. Le echo un palito y luego... Pues ya, regresamos a jalar. Como eso a las seis, que ya salimos, pues de salida le echo otro palo a la caseta, a la cocina, a la que está en la recepción y a la esposa del dueño, pues como quiera, ahí está. Salgo de jalar, voy rumbo a la casa, dos cuadras antes vive la comadre, pues ahí paso y me la chingo también, ahí le echo su palito. Y luego media cuadra antes de la casa, pues ahí está la vecina, que también le encanta la chingón, para ahí voy con ella, le echo su palito, llego a la casa, entro a la casa, ahí está mi vieja, le echo otro palo. ¿Cómo? Porque ya hace hambre, acuérdate que no comí, no comí. La hora del lonche, yo me estuve cogiendo a la vieja del patrón. Entonces, lo que hago es que, ¿cómo después del palito de mi vieja? Luego, vemos Netflix, a media película, le echo otro palo a mi vieja, traigo palomitas, cuando abro los palomitas, me pongo una en el pito, y otro palito a mi vieja. Terminamos la película, y pues ya me meto a bañar, pues ya mucho palo, ya mucho pedo, ya me meto a bañar, salgo a bañarme, le echo otro palo a mi vieja, seno, y pues ya nos acostamos a dormir. Antes de dormir, pues otro palito a mi vieja. Y como eso de las doce y media, una de la mañana, pues ya es que, pues uno se levanta a miar, pues ahí la despierto, y otro palo, chingues, madre. Ese es mi día a día. El doctor se quita los lentes, dice, ya ni la chingada a usted, señor. Pues por eso tiene el pito así, entre morado, verde, negro, y la chingada. Con pedazos cayéndose. ¿Cómo no se le va a estar cayendo a pedazos, señor? Pues tanto, palo y palo y palo y palo y palo. ¿Puede no se le ha caído completo? ¡Ay, chingada! Son los palitos. Pues claro que son los palitos. Fíjate, curioso. Yo pensé que eran las chingadas que me sé entre palo y palo. Ni traigo uno de aviones, no sé si puedo. Chingale. Bueno, el de ahorita fue de mar. Ahora traigo uno de aviones. Resulta que se estacionó un avión VIP en el Aeropuerto Internacional de Monterrey. Nuevo León. Mamalón. Tres compuertas. Se abre la primera y ¿quién creen que bajó? ¿Qué? ¡Maluma y todo! Se abre la segunda compuerta. Putísimo. ¿Quién creen que bajó? ¡Quién! Calle 13 diciéndole tus canciones que son como puestitos de hot dog. Ese es hombre. Tercera puerta. Tercera compuerta se abre y ¿quién creen que bajó? ¡Quién! El marranito que dejaron ahí, o sea, que mala onda, que dejaron acá, que mal pelo. ¡Ay, ay! ¡Qué!